Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común. Si consideramos que lo que hay que hacer es reformarlo, reincorporarlo y rehacerlo, pensando en esa construcción de Estado Federal, estamos en contra de la salida, repito, de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Y estamos en contra, y aquí yo reconozco que hay un debate entre todas las comunidades autónomas, de un principio del que se ha hablado últimamente, que es el de la ordinalidad. La ordinalidad lo que viene a decir es que lo que reciban las comunidades autónomas tenga que ser en la misma posición en la que aportan al sistema de financiación. Históricamente, todos estos documentos a los que me refiero, todos ellos lo tienen claro, estamos en contra del principio de ordinalidad. Es nuestra postura, la postura de Asturias. Por eso, hoy, que además ya saben que yo soy muy de celebrar este tipo de aniversarios, hoy se cumple el primer año desde que el Consejo de Gobierno que presido de este Gobierno de Unidad Progresista y Reformista se reunía por primera vez. Nos reunimos el 2 de agosto de 2023, recordarán, en Canlas Unís, primera capital del Reino de Asturias. Pero hace pocos días, es verdad, se conmemoraba mi aniversario de mi nueva toma de posesión como presidente del Principado, en la que dije algo que hoy reitero ante las dudas que he leído y que me ofenden. Empeñé mi palabra con Asturias y en la defensa de Asturias. Por eso, quiero dejar claro que en todo el proceso que se abre ahora, que tiene que ser un proceso multilateral, de mucho diálogo, en el que, evidentemente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entendemos, habrá que intervenir y debatir sobre este aspecto, quiero dejar clara la posición de Asturias, porque es la misma de siempre, la que teníamos hace cinco años, la que tenemos hoy y la que tendremos mañana, que es que no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Que defender Asturias es mi compromiso y lo quiero reiterar como asturiano, como socialista, como presidente del Principado, que soy y que pretendo seguir siendo a partir del 2027.